La Universidad de Los Llenos invita al primer Congreso Internacional de Contaduría Pública y estamos aquí con Fernando Barquero Cortés, director del programa de Contaduría Pública, que nos va a contar acerca de este evento. Buenas tardes para todos. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Villavicencio, 13, 14 y 15 de octubre del 2010, en la avenida 40, Cámara de Comercio, quinto piso en Villavicencio, Meta. Contará con la participación de cuatro conferencistas internacionales, seis conferencistas nacionales, quienes trataremos temas propios de la internacionalización de la profesión, el alcance de la ley 1314, la responsabilidad social, ambiental y todos aquellos temas relacionados con nuestra profesión. Estamos invitando muy cordialmente a todos los estudiantes, egresados y miembros de asociaciones a que participen de este evento. Bueno, esa es una información desde la Universidad de Los Llenos para InfoZoom. ¡Gracias!